Ante las versiones de que un club árabe está interesado en sus servicios, el delantero ecuatoriano Ener Valencia puntualizó que mientras él no lo confirme son especulaciones y por ahora está concentrado en Tigres. Sí, he escuchado algo por ahí, pero también en el torneo pasado se escuchó muchas cosas de eso, así que hasta que algo no sea concreto va a ser pura especulación. No, no, para nada, mientras que yo no lo confirme o mi representante yo creo que van a seguir siendo algo de especulación y nada más.